Bien, Hechos capítulo 1, capítulo 2, el verso 1 dice En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, repitan conmigo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, amén Pueden tomar sus asientos El libro de los Hechos, en el capítulo 2, narra uno de los eventos que sienta la base para lo que nosotros somos hoy Entre los tantos títulos con los que se nos denomina como iglesia, está la palabra Pentecostales, diga conmigo Pentecostales Diga Pentecostales Que se deriva de la palabra Pentecostés, diga conmigo Pentecostés Y es el tema bajo el cual yo quiero desatar una palabra breve en esta tarde, cuando llegó el día de Pentecostés ¿Cuál es el tema? Denle la mano a su vecino y dígale con entusiasmo, cuando llegó el día de Pentecostés Dígale de nuevo, cuando llegó el día de Pentecostés Leímos el verso 1 del capítulo 2 de este episodio Dentro del cual se menciona una fiesta emblemática para el pueblo judío La fiesta de Pentecostés Ahora, antes de entrar a la parte gruesa del mensaje Permítanme Permítanme Descifrar el trasfondo histórico de la fiesta de Pentecostés ¿Cuántos recuerdan cuando Israel salió de Egipto? ¿Cuál fue el último acontecimiento? Lo último que pasó Y la celebración de De la Pascua Correcto, y los panes y levadura La Pascua Diga conmigo Pascua Diga Pascua Esa fiesta para los hebreos se llama Pesah La fiesta de Pesah Transliterada como Pascua Amén Ellos salen de Egipto Cruzan el Mar Rojo Y después de haber salido de Egipto Y después de haber cruzado el Mar Rojo Llegan al desierto de Sinaí Han transcurrido específicamente 47 días ¿Cuántos? ¿Cuántos? Diga 47 días Y en el día 47 entonces Dios desciende Y le dice a Moisés Dile al pueblo que se reúna Que se santifique durante dos días ¿Cuántos? Síganme para llegar a la parte gruesa A lo que quiero A lo que quiero desatar sobre ustedes hoy Dos días que se santifiquen ¿Habían transcurrido cuántos antes de llegar al desierto? 47 Y eso le aparece y le dice Que se santifiquen durante dos días Y el verso 15 del capítulo 23 de Levítico dice Y contaréis desde el día que sigue hasta el día de reposo Hasta Desde el día que sigue Al día de reposo Desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mesida Otra celebración Siete semanas cumplidas serán ¿Cuántas semanas? Siete Siete por siete Cuarenta y nueve Cuando ellos comenzaban a contar En el día Shabbat En el día de reposo Específicamente al morir la tarde Tal como se cuenta el día judío a las seis Comenzaban a contar ¿Cuántas semanas? ¿Cuántas semanas? Siete En el día cuarenta y siete Dios se le aparece y le dice Santifiquense Durante dos días Y les da explicación Y les dice Y a partir de los cuales Comenzarán a contar Siete semanas Siete por siete Cuarenta y siete Diga conmigo Cuarenta y siete Con dos días más Entonces Cuarenta y nueve Que son Siete semanas Me va siguiendo Amén Cuando se escribió en hebreo Ahí en Levítico 23 El verso 15 Para la palabra Semanas Cuando dice Siete semanas Cumplidas serán La palabra para semanas Que se usó Es la palabra hebrea Shabbat Que significa Precisamente Semanas Entonces Siete Semanas Constituyéndose La fiesta De Chagot Los judíos De la diáspora Que adoptaron El griego Como idioma De uso común Específicamente Entre los Más de ocho Tipos de griego El griego Coine Griego común El griego que hablaban Las personas Del burgo Adeptaron ese griego Y le llamaron A la fiesta De Chavuot O a la fiesta De las semanas En griego Le llamaron Pentecostés Que significa Día Quincuagésimo Día Cincuenta Porque como Los judíos Comenzaban a contar Un día Shabbat O un día De reposo Entonces el cuarenta y nueve En el siete por siete Caía Día de reposo Ellos no hacían nada Esperaban al próximo día Al día primero Y entonces se completaban Cincuenta días Ahora bien Escuche bien ¿En qué consistía Esta fiesta Que Dios estaba Conmemorando ese día? A la que Dios Le estaba dando Nacimiento En ese día Sencillo En el día Que Dios había dicho Que iba a descender Él descendió Sobre el monte Sinaí ¿Sobre dónde? Monte Sinaí Y le dice a Moisés Reúneme al pueblo En una santa asamblea Y diles que yo voy A descender Entonces la fiesta De las semanas Conmemora Número uno El día que Dios Descendió ¿Cuántos pentecostales Hay aquí? Levanten las manos Los pentecostales Los que aman Esa fiesta Entonces Un pentecostal Conmemora Día tras día El día Que Dios Descendió Y es un día Que se debe hacer Repetitivo Implica que Dios Debe Dios debe Descender hoy Aquí Dios debe Descender hoy Aquí Llevándose Las enfermedades Llevándose Todos los problemas Con los que usted Vino hoy Salvo Que si un proceso Al que Dios Le quiera someter Y hasta que no queme Esa etapa Él no lo va a remover Porque no voy a venir Desde hoy A decirte Que ya tu proceso Se terminó Si la causa Por la cual Dios estableció El proceso Todavía no se ha cumplido Pero No obstante Es un buen momento Para nosotros Entrar en ese tiempo Y comenzar A sincronizarnos Con lo que Dios Está haciendo Es decir Nosotros Brincamos Hablamos en nuevas lenguas Por más que cuestione Nosotros hacemos Puyas Pero esa No es la esencia De Pentecostés La esencia De Pentecostés Es la manifestación De la presencia De Dios Número uno Y número dos La formación De un pueblo Porque el Sinaí Se está conmemorando La formación De un pueblo Que antes No era pueblo Que eran nómadas Sin tierra Y se está conmemorando De la formación Saturando el corazón Del hombre Llevándose la amargura Llevándose el resentimiento El odio Llevándose todo Absolutamente Todo El efecto Del pecado Entonces Ser Pentecostal Es conmemorar El día Que Dios descendió Y existe una diferencia Entre El bautismo Del Espíritu Santo Y la llenura Del Espíritu Santo Los que fueron Bautizados En Hechos Capítulo 2 Y llenos también Juntamente con el bautismo Fueron llenos Nuevamente En el capítulo 4 Cuando ellos oraron Después de haber sido Apedreados Dice que el lugar Donde estaba tembló Y todos fueron llenos Del Espíritu Santo La llenura